Bienvenidos a la agenda deportiva de Vértigo Político, mi nombre es Ricardo Pérez Valencia. Toronto, Canadá, está lista para recibir a partir de este viernes a los 1.600 atletas de 28 países en la quinta edición de los Juegos Parapanamericanos. Las competencias en los 15 deportes serán clasificatorias para los Juegos Paralímpicos de Río 2016. En esta edición, el rugby en silla de ruedas hará su debut. La selección mexicana está integrada por 181 deportistas, entre ellos los nadadores Juan Ignacio Reyes, cinco veces medallista de oro y quien ha participado en las cuatro ediciones anteriores de Juegos Parapanamericanos y Luis Armando Andrade, quien a los 16 años conquistó 8 medallas en Guadalajara 2011. En la jornada 3 del torneo Apertura 2015 del fútbol mexicano, el campeón Santos y Cholo de Tijuana buscarán revertir el mal inicio de torneo. En igual situación, con dos derrotas en el torneo, se encuentran en el subcampeón de la Copa Libertadores Tigres y Chivas de Guadalajara último lugar de la tabla porcentual. En sábados de fútbol, el Atlas buscará demostrar que su triunfo ante el americano fue una casualidad cuando reciba en el Estadio Jalisco al Monterrey de Antonio Mohamed. Y al terminar, Azteca 7, la casa del boxeo, presenta desde Tecate, Baja California, a dos boxeadores mexicanos de gran calidad y experiencia, Felipe Gallito Orucuta y Roberto Escorpión Pucheta, quienes se enfrentan a 10 rounds en peso gallo. El Gallito Orucuta, de 29 años de edad, busca otra oportunidad de pelear por un campeonato del mundo en peso super mosca. En dos ocasiones, el mexiquén se ha fracasado en la conquista de título mundial de la OMB ante el argentino Omar Andrés Narváez en cerradas decisiones. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en la agenda deportiva de Vértigo Político. Mi nombre es Ricardo Pérez Valencia.